Llega la gran final de Roquea, Buenos Aires, Provincia, 2015. Ataques 77, los auténticos decadentes, en Sastán Cargosa. Y la final del concurso nacional de bandas más grande del país. Domingo 4 de octubre, en el Estadio Luna Park. Desde las 15 horas, ingresá en roqueaba.com.ar y enterate cómo obtener tus entradas. Invita Provincia Seguros, Gobernación, Daniel Scioli. Este año, con la nueva policía local, duplicamos los agentes que patrullan las calles. Una fuerza transparente, cercana y eficiente. Con todo el equipamiento necesario para reforzar la seguridad en todos los barrios con mayor presencia policial. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Así de esta manera llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte. Este programa súper especial que destacó a dos artistas, dos solistas, podemos decir de alguna manera, pero que siempre están acompañados de muy buenos músicos, como es el caso de Villordo y el caso de Guilespi. En esta oportunidad, un discazo con Melero que se viene. Ojalá que podamos ir a alguna de esas presentaciones que dicen que van a tener, tanto en Capital como en algunos lugares del interior, juntos. Estos dos grandes artistas que se juntaron y van a hacer algo bastante particular. Ahí estaremos. Cerramos esta emisión de Banda Soporte, como no podía ser de otra manera, con cositas que van pasando en redes sociales entre semana, tanto en Facebook como en Twitter, de Banda Soporte. Ahí de paso te invito a que nos des me gusta, que nos sigas en las diferentes redes. En este caso, el video destacado de esta semana como para coronar esta gran emisión de Banda Soporte. Chau, hasta la semana que viene. 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 Chau, hasta la semana que viene.